eikeye ime yo volumi nabalemi ya no se volumi como volumi el domingo era el cojo de asistencia en todo su momento el hogar llega hacia el adelante porque el hogar ya empezó a ser igual que el hogar si lo que haces es el hogar es el hogar ahora se va a ser el hogar ya no sabemos si es el hogar y le damos a los pacientes de los pacientes. Así que la demanda de todos los pacientes.